Buenas noches. Buenas noches. Bien, bienvenidos todos y todas. Vamos a darle continuidad al curso. El día de ahora toca la la sesión cinco donde pues prácticamente lo que vamos a hacer es terminar de ver lo que vimos en la en la sesión anterior y practicar algunos ejercicios o algunos eh algunas tablitas que tenemos por acá. Para mientras. Este. Vamos a esperar que se conecte, voy a voy a conectar, voy a, voy a mandarle la hoja de trabajo. Solo permítanme mover esto para acá. Solo permítanme mover esto para acá. laufen. Se encuentro. Vamos a esperar. Vamos a esperar. concatenar, reemplazar bien, con la sesión que tuvimos la vez pasada, tuvieron ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna dificultad? ¿todo bien? bueno, vamos a hacer un atento recordatorio perdón, vamos a hacer un atento recordatorio porque después lo voy a dejar trabajando si en dado caso este necesito cambiar información, ¿verdad? ¿se recuerdan de que acá en esta hoja el procedimiento fue el siguiente creamos un código con esta con esta máscara como lo creábamos nos íbamos a a clic derecho formato este formato de celdas y acá en personalizado le habíamos puesto una máscara de tres ceros un guión medio y cuatro ceros a la derecha cuando habíamos creado los códigos que lo tuvimos que digitar manual ¿verdad? en caso nos tocara hacer una una codificación masiva tendríamos que encontrar la forma de hacerlo más rápido lo volvíamos texto ¿se recuerdan? texto digitábamos el código bueno seleccionábamos el valor de la celda y le poníamos entre comillas el formato que queríamos solo con hacer el primero se hacía para todo porque habíamos creado una tabla del tipo insertar que le habíamos puesto tabla inventario luego de eso habíamos hecho la validación de datos para conocer digamos que me apareciera la la me apareciera la la opción de los códigos y habíamos dejado una línea una columna entre el código y las diferentes descripciones con el fin de que aquí lo ocupáramos como un pivote esta va a quedar oculta o la pudimos haber creado este dato lo pudimos haber creado aquí miren acá para que quede todo en una tabla de parametrización una vez hicimos esto esto que está acá creamos estas máscaras que están acá guión bajo descripción guión bajo marca precio color memoria existencia y por cada uno de estos creamos un administrador de nombre que le creamos que le pusimos este nombre de acá si se recuerdan le pusimos este nombre de acá le pusimos el código guión bajo 001 guión bajo 001 guión bajo descripción y así fuimos creando una máscara un administrador de nombre para cada campo para cada código y acá con la función sustituir pasábamos este código al formato guión bajo es decir que iniciara con guión bajo y el guión medio se creara como guión bajo y aquí con la función indirecta y concatenación concatenamos este valor de acá con este valor de acá y ya me daba el valor que aparecía acá me daba el valor de galaxy con al momento de estar jugando con los códigos y así fuimos creando para cada uno de ellos si les quedó alguna pregunta con esta parte ¿todo quedó claro con esta parte? ¿sí? ¿preguntas? ¿me escuchan? sí, me escucho bien entonces entendería que estamos claro ahora vamos a aprender la función índice donde la función índice junto en su momento con la función coincidir se nos va a volver una alternativa más potencial o más potente respecto a la función buscar v entonces para eso vamos a comprender la función índice en la función coincidir si usted recuerda le damos el valor la referencia y nos daba el lugar donde se encontraba o sea le damos una referencia y nos daba el valor donde se encontraba esa parte en cambio acá con la función índice le vamos a dar unas coordenadas y nos va a brindar el valor que está en esas en esas coordenadas ¿verdad? por ejemplo aquí le estoy dando una coordenada 7, 8 y me tendría que dar el valor que se encuentra en la coordenada 7, 8 por ejemplo las coordenadas que le vamos a dar es acá tenemos esta tabla miren tenemos esta tabla tenemos una tabla que está compuesta por 9 columnas y 11 filas entonces me va a pedir la fila pero respecto a el correlativo que se ha creado según la cantidad de filas que tenemos en la tabla no en el número de filas de la hoja de excel sino que en el número de filas de la hoja de de la tabla ¿verdad? aquí tengan cuidado porque si yo selecciono a partir de donde están los encabezados esa sería la fila 1 si selecciono a partir de los datos esa sería la fila 1 y va a coincidir con el correlativo que tenemos acá y la columna pues va a ser la cantidad de columnas que tenemos pero de la tabla ¿verdad? de la tabla la función índice se puede manejar de dos formas de manera matricial o referencial la matricial me va a brindar a mí solo cuando manejo una tabla y la referencial cuando manejo dos tablas ¿verdad? le voy a dar la referencia de dos tablas sí de dos tablas la sintaxis para la matricial es la matriz que viene dado por un rango de de celdas acá el rango va a ser desde la C51 a la K61 y luego le doy las coordenadas ¿verdad? número de columna y número de fila y número de columna es decir de lo que aparece acá voy a obtener el nombre que tengo de esta persona que está acá en esta celda de acá ya hemos colocado lo que ya conocemos la validación de datos para solo estar eligiendo los valores y hemos considerado vean este rango de aquí miren este rango de acá y en el caso de las filas este rango de acá y en el caso de las columnas este rango que se encuentra acá ¿verdad? este rango que se encuentra o sea he numerado las columnas ¿verdad? he numerado las columnas cuando yo esté presentando esta tabla yo no quisiera que estos valores se vean entonces lo que podemos hacer es seleccionarlos y darle un color de fuente similar al fondo de mi hoja acá tengo un fondo color menta y vean ya no se mira ya no se mira el dato que tengo acá y lo puedo bloquear miren lo puedo bloquear para que no lo borren no lo borren le pongo datos validación de datos longitud de texto y le digo que su longitud sea igual a cero y le doy aceptar y cuando escriben por acá me dice que no van a escribir porque está bloqueada el texto por lo menos está bloqueado pero si borran filas o le dan suprimir si lo van a borrar yo lo voy a dejar abierto para que podamos tener la idea ¿se ha comprendido hasta acá? ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna pregunta hasta acá? bien entonces vamos a utilizar la función índice ¿verdad? me voy al ayudante de 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 fórmulas selecciono como no aquí está miren acá la tengo como frecuente índice le doy del tipo matricial me pide la matriz acá le voy a seleccionar de la c51 hacia las k61 le doy f4 y aquí le podría escribir 7 y 8 pero como lo voy a hacer dinámico lo voy a hacer digamos relativo le voy a dar clic acá y le voy a dar clic aquí aquí me está arrojando ya un dato miren me está arrojando un dato le doy aceptar y me está dando el dato de 6377 punto 50 evaluemos dice fila 7 columna 8 me está dando este dato de acá 6377 punto 50 yo vengo insisto me va a preguntar usted mire pero así acercas la función índice poco nada me va a servir no la realidad quizás sola no le sirve de mucho verdad no le sirve de mucho pero ya ya combinada así esta es la manera matricial dándole referencias de fila y columna y esta es la manera matricial dándole referencia de solamente de columna como lo voy a hacer en en vez de seleccionar todo el rango de la tabla como ya tengo claro que es lo que voy a buscar que en este caso quiero buscar los nombres de los vendedores selecciono de e51 a e61 miren acá en vez de darle un rango de tabla o de o de celda le doy un rango de filas entonces como ya le estoy dando un rango de filas basta con darle el rango de la de la perdón yo le estoy dando un rango de columna basta con darle un rango de darle una especificación de fila acá le estoy diciendo que ahorita esta tiene el valor de 5 que es 1 2 3 4 5 entonces me está dando el valor de francisco hernández repito para no confundirlo porque me había equivocado con la la ubicación en vez de en vez de darle un rango de tabla solamente le marco el rango de la columna donde voy a buscar la información y como ya sé que en esa columna va a buscar basta con darle el número de la fila de ese rango de columnas y ya no necesito darle dos coordenadas sino que solamente un caso ¿verdad? practiquen esa parte por favor y me validen o tienen alguna pregunta no sé si sus dígitos son diferentes pero en el 9 8 a mí me da otro monto ¿cuánto te da? te da fila 9 y columna 8 es esta mira santos 1490 sí lo tengo que tomar desde arriba yo solo había tomado las filas ajá por eso le decía ajá ok o sea que tu origen tu origen viene desde donde comenzabas marcando sí desde rojo digamos donde empiezan los rojos de ahí empecé yo entonces ahí comienza a contar las filas ajá por eso me variaba el monto ok ahorita lo voy a seleccionar practiquen mi valida ingeniero ingeniero disculpe dime será que me puede repetir la la fórmula porque no me da error para sacar el valor las dos o esta esta ajá esta se llama índice le da matricial y acá donde dice matriz es el rango de toda la tabla yo lo he tomado desde c51 hasta k61 y la fila estaría aquí mira están en base a los valores que voy a poner en la celda g43 y la columna en la h43 ah ok ahorita lo modifico gracias ahí te lo dejo para que puedas ver ahorita lo intento y más para que lo que vayan practicando me validan o mándenlo al whatsapp para poder ir validando ahora son las formas que yo tengo para poder seguir avanzando gracias emeralda bien ahí están mandando los avances me parece para que podamos ir validando ok perfecto todo lo quiero validar algo permita no estoy si estoy compartiendo no estoy compartiendo la claudita también ha mandado solo quiero validar coincidir índice ok ok la función coincidir vean vean para hacer un repaso la función coincidir con el con el dato de la información me da la ubicación y la función índice con la ubicación me da el dato o sea es como la inversa si es como la inversa estamos bien hasta acá verdad ahora vamos a probar la función referencial o sea la función índice con la función del tipo referencial acá tenemos el histórico de ventas de enero a junio de los 10 vendedores y acá tenemos de julio a diciembre siempre de los 10 vendedores mi origen va a ser este miren mi origen va a ser C45 y mi destino final va a ser K55 entonces a partir de ese origen yo tengo 11 filas en la tabla 1 al igual que la tabla 2 y 9 columnas en la tabla 1 y en la tabla 2 o sea tengo un origen igual para ambas entonces la referencia que le vamos a dar a esta a esta función índice de manera referencial es fila columna y área el área va a ser referencia a qué tabla estoy trabajando Excel comprende que esta tabla es el área 1 y esta tabla es el área 2 porque comprende eso porque yo le voy a dar una referencia por ejemplo de C45 a K55 dos puntos C60 K70 entonces ese rango va a ser el área 1 para él para Excel y la segunda segundo rango va a ser el área 2 para Excel por eso que logro identificar cuando yo le ponga 1 o 2 se ha llegado se ha comprendido ok entonces vamos a hacer la sintaxis me voy a ir a la el ayudante fórmulas invoco índice ya no le digo matricial sino que le digo referencial y le dio la referencia o sea la matriz voy a seleccionar como les decía esta celda que está acá sí lo voy a envolver en lo voy a envolver en lo voy a envolver en en un paréntesis y le voy a dar punto y coma en el caso mí es punto y coma en el caso de ustedes puede ser este coma y selecciono el siguiente rango cierro el otro paréntesis me dice el número de fila aquí me va a dar esto miren me va a comenzar a dar esto y no le voy a dar un número sino que le voy a dar una ubicación o sea le voy a dar f37 me pide el número de columna le voy a dar g37 y me pide el número de área no le voy a dar un valor sino que le voy a dar la celda h37 y ahí he configurado la función índice con dos tablas y la referencia que voy a trabajar estamos claros con la citaxis entonces le doy aceptar le doy aceptar vamos a ver que me está dando error por qué me está dando este error acá miren me está dando este error porque el lo que me está diciendo es que tengo muchos tengo muchos muchos paréntesis el rango de la el rango de la de las dos tablas va paréntesis el rango punticoma el rango paréntesis no va como lo había puesto rango paréntesis punticoma rango paréntesis no que va paréntesis rango punticoma punticoma este rango perdón paréntesis corrijan eso para que no les dé error y ahora me arroja 2863.98 comencemos de atrás para adelante el área es la tabla 1 la columna es la 4 la que está aquí y la fila es la número 4 pero siempre en referencia al punto de origen entonces me está dando 2863.98 lo que tenemos aquí le voy a cambiar a tabla 2 a área 2 y ahora es 3150 es 4 4 acá miren 3150 practiquen esa parte mientras ingeniero el de los paréntesis la corrección que hizo la corrección es este vean es paréntesis el primer rango punticoma el segundo rango cierro paréntesis el segundo rango es la corrección la corrección es de los paréntesis que se se vean el segundo rango es cuando lo hayan resuelto me validan muy bien Elizabeth nuevamente participando Claudia también muy bien ya se van a dar cuenta lo potente que se vuelve esta herramienta cuando queremos buscar datos ya se van a dar cuenta por eso tengan muy en cuenta la función índice y la función coincidir bueno ahí abajo les había dejado la sintaxis para que no tuviéramos el error que me acaba de ocurrir para mientras avanzan voy a tomar lista abigail noemí martínez presente gracias alba luz méndez campos presente gracias claudia carolina cruz molina presente gracias daniel ernesto murillo gonzález presente danisa yamilet gonzález deportillo gracias edin yasmín alvarado reyes presente gracias gracias erica yanet cruz martínez presente gracias general de esther de samayoa linares presente gracias fátima elizabeth garcía colocho presente gracias gerardo ernesto argüeta de paz presente gracias ya irá yasmín lemus presente gracias jamie lisbeth maldonado presente gracias madeline dayana cerón de paz maría jose sosa alvarado había no estado y maría se fue melvin noel chávez presente gracias miguel ángel hernández arita y santos carlos cruz presente y wilber larris presente gracias bueno solo vamos a tomar la captura para que se pongan ahí guapetones ahorita les doy el conteo serían dos verdad porque no aquí estamos completos bueno la cuenta de tres verdad uno dos tres perfecto gracias ya pueden bien por último tenemos como una variante de la función estamos trabajando por el momento índice quiero si a esta función por acá tenemos la función índice y vamos a tratar miren esta función índice me va a servir digamos que esta es una forma aplicativa me va a servir para poder este poder manejar dos variables y hacer como una tabla de resumen según vendedor o sea por decirles algo si yo estoy haciendo esta presentación ¿verdad? estoy haciendo la presentación por mes de de los vendedores que tengo pero quiero destacar a alguien respecto a al rango que estoy analizando puedo manejar dos variables entonces nosotros nos vamos a apoyar con los controles ActiveX pero antes que todo tendría que evaluar si ustedes tienen activa la pantalla programador Revisen en su Excel por favor y me valida si no tendría que explicarles de dónde irla a sacar ¿Cómo? Yo lo tengo activado Ok pónganme la manita ¿verdad? la manita el ícono de la manita los que no tienen activado la opción programador ¿verdad? la manita si tienen la manita es porque no lo tienen activado con uno que no lo tengan tengo que explicar Gerardo no lo tiene ni Yasmin bueno entonces voy a explicar Gerardo muy bien entonces para para encontrar esta pestaña programador que nos va a servir cuando estemos allá por los macros en las últimas sesiones nos vamos a archivo luego en archivo nos vamos a opciones y luego nos vamos personalizar cinta de opciones lleguen hasta ahí y me validan por favor con un pulgar con un voz ya llegó por ahí Gerardo ¿quién más? Yasmin entonces acá en personalizar cinta de opciones van a encontrar esta pestaña que les va a aparecer así miren sin sin check que se llama programador o algunos le llaman diseño creo que le llaman por ahí programador o no recuerdo cómo aparece el otro nombre entonces si lo tienen deshabilitado denle en check y le dan aceptar una vez dándole check y aceptar se van a la pestaña del programador y me dicen si ya la tienen muy bien creo que ya la lograron activar la mayoría ok esto nos va a servir también para los macros miren aquí está la función macros cuando lleguemos a los formularios y todo lo demás ok en la función en la función programador hay un botón que se llama en aquí en el en el en el submenú controles hay un botón o un comando que se llama insertar nosotros nos vamos a ir en lo que dicen controles active active x y vamos a seleccionar este que se llama cuadro combinado lo logran ver cuadro combinado valídeme cuando lo tenga ahí bien entonces seleccionen ese cuadro ese ese botón verdad ese cuadro combinado le dan clic y tratan de acomodarlo en el ancho o en todo el cuerpo de ese de esa celda que está seleccionada es como que fuera una validación de datos con lista denle clic y tratan de acomodarlo ahí donde está bien bien una vez lo tengan acá le dan clic derecho perdón le dan aquí donde dice me quiero acá le dan lo seleccionan le dan clic derecho y lo ponen como y le dan clic donde dice formato de control quiero ver no me está agarrando este permítanme acá donde dice propiedades permítanme vamos a ver si el botón correcto no miren perdónenme perdónenme tomé mala captura es perdón bórrenlo porque este no tiene no tiene macros es este miren es este que está acá en control de formulario cuadro combinado se llama porque aquí está el nombre miren cuadro combinado control de formulario si ustedes notan se parecen los mismos lo único que son los alcances le dan clic en el primero borren el anterior y lo colocan acá y acá sí acá me va a dar el rango el control vamos a ver si sí entonces repito repito las disculpas del caso le doy acá control de formulario le doy clic en cuadro combinado lo coloco acá y le doy clic derecho y le doy en formato de control y acá donde dice control voy a seleccionar el rango de lo que yo quiero combinar con las ventas que es lo que quiero combinar quiero combinar los vendedores de tal manera que cuando tenga el vendedor posteriormente después pueda tener las ventas es decir si yo pongo aquí un vendedor Lidia García automáticamente aquí me va a poner las ventas entonces lo que va es lo que voy a hacer lo siguiente miren le doy clic le doy clic derecho formato de control acá donde dice control le voy a dar rango de entrada le voy a dar de E24 a E33 y que es lo que está tirando esto me está diciendo que es lo que está haciendo ese botón que es lo que está haciendo ese botón ese botón va a buscar digamos va a buscar en este rango el nombre que yo seleccione al momento de darle clic y la ubicación de la fila me lo va a tirar en la celda que yo especifique acá a donde se lo voy a especificar se lo voy a especificar acá repito como la sintaxis de ese botón el botón como yo le he marcado este rango de nombres cuando yo seleccione un nombre él me va a votar o me va a decir en que cel en que fila se encuentra ese nombre que yo he seleccionado a donde me va a dar ese dato me lo vas a arrojar en la celda B18 acá si se comprende la sintaxis o la funcionalidad de ese botón le doy a aceptar repito vean yo selecciono el nombre y lo que me está diciendo es yo te doy la opción de nombres del rango de aquí hasta acá cuando tú selecciones un nombre de esa opción que yo te doy voy a arrojarte aquí a la izquierda la fila que está ocupando ese nombre como yo marqué de aquí hasta acá por eso que me está diciendo que está en la fila 3 si por eso me está diciendo que está en la fila 3 vamos a ver si si no hay problema con eso entonces eso es lo que esto es lo que ocurre con este botón yo selecciono el nombre y me da su fila si porque tiene esa configuración porque yo en las propiedades marqué el rango donde están los nombres propuestos cuando yo elijo un nombre de ese rango me va me va a arrojar la ubicación de la fila en esa celda que le he marcado acá que le he marcado aquí estamos viendo hasta acá ahora bien verdad ya configure acá entonces con este resultado acá como les digo les repito como lo puedo camuflajear le pongo el color oscuro el color menta y el tipo de letra menta o sea ahí ya no lo van a ver si logran ver ya lo escondí ya no lo pueden ver le doy control z porque yo si lo necesito ver para la pedagogía de esto bien entonces voy a configurar acá miren como voy a configurar voy a ocupar la función índice del tipo matricial como me voy a índice matricial como yo quiero los valores que están en en la venta verdad voy a marcar c24 hasta aquí y le voy a dar f4 miren le voy a dar f4 para hacer hacer constante ese dato o sea porque yo lo voy a arrastrar después a la derecha lo voy a arrastrar a la derecha entonces le doy f4 lo dejo fijo me pide el número de fila que número de fila le voy a dar el que me está arrojando el botón que acaba de crear le voy a dar f4 para que no se mueva y que columna le voy a dar si le voy a dar la columna que aparece acá miren acá la voy a numerar o sea al indicarle permítame aquí voy a poner voy a poner este permítame este de acá f4 y la columna que le voy a marcar es esta que está aquí f22 pero la voy a esta la voy a dejar relativa porque cuando la mueva quiero que se brinque de 4 a 5 o de 6 entonces repito para que se pueda comprender la sintaxis selecciono la matriz ¿verdad? ¿a dónde voy a ir a buscar este nombre de c24 aquí está de c24 aquí ¿verdad? ¿verdad? lo rojo a acá 33 ese es el rango o la matriz donde voy a ir a buscar la información ¿qué número de fila querés? el que me arroje aquí al momento de seleccionar el nombre con este botón ¿qué número de columna querés? yo número aquí arriba para que tenga un número o sea la columna 4 de este rango que está acá pero como lo estoy haciendo dinámico aquí este lo voy a dejar como una forma y le doy aceptar permítame un segundo yo creo que ustedes también lo tienen lo tienen yo creo que ustedes también lo tienen bloqueado ¿verdad? para desbloquear la información selecciono el rango le doy en validación de datos y le digo borrar todos miren borrar todos porque ahorita si yo escribo no me deja escribir está bloqueado entonces selecciono el dato le doy validación de datos y le digo borrar todos y le doy cualquier valor ¿me lograron llegar a eso? es que lo tenía bloqueado no se lo desbloqueé al mandarse y ahora repetimos todo lo que acabamos de hacer yo lo voy a hacer manual porque ya lo tengo índice selecciono el rango que quiero la tabla le doy F4 punticoma le doy B18 F4 punticoma le selecciono esta fila y cierro el índice en índice en miren me está arrojando el valor de enero que si Mónica Beatriani me está pidiendo enero 2412 o sea si está dando el dato correcto voy a cambiar de nombre voy a poner el primer nombre es la fila 1 y su venta 2820 si me está dando el dato que es entonces para reproducirlas en las siguientes celdas lo que voy a hacer es lo siguiente como he dejado constante este rango de acá no se va a brincar como he dejado constante este valor de acá no se va a brincar entonces lo voy a arrastrar y como de f22 se brincó a g 22 está siendo relativo el valor de la venta lo lograron ver acá bueno para efectos didácticos lo único que voy a hacer es cambiar esta figura porque no es la correcta para próximas generaciones permítanme cambiarla ustedes pueden practicar ahorita y comenzar a mandar los resultados de la combinación de los diferentes nombres de los diferentes nombres ingeniero no lo pude desbloquear me explica por favor con gusto solo toma una captura arreglame un minutito ya te ayudo ahorita te ayudo porque si no no hago los cambios de inmediato me voy a dormir y no lo trabajo muy bien para desbloquearlo les decía váyanse a la primera celda lo seleccionan todo ¿verdad? seleccionan todo ese rango de celdas rojas se van al menú datos y aquí donde dice validación de datos le dan acá borrar todos borrar todos y una vez le den borrar todos se les va a desbloquear ¿lo lograste ver? ¿quién me preguntó si lo quería desbloquear? Claudia ahorita estoy intentando desbloquearlo bueno me confirmo me confirmo ya por lo menos Elizabeth está mandando la información entonces para mientras Claudia interactúa con la desbloqueo vamos a poner atención a esto miren lo que voy a hacer es esto como este como este es mi mi tabla ¿verdad? donde yo únicamente que necesito tener lo único que necesito tener es desbloqueado este botón yo vuelvo a bloquear estas partes miren le doy clic acá le doy control selecciono y me voy a validación de datos y le digo que en longitud de texto aquí elijo longitud de texto sea igual a cero y le doy aceptar ¿por qué la bloqueo? porque puede venir alguien y puede escribir sobre las fórmulas y se van a perder lo único que permite borrar esta información es dándole suprimir vean le doy suprim o delete o borrar o eliminando columnas o filas ¿verdad? para eso pues si no quieren que ocurra eso se van a ir a acá ¿verdad? donde dice proteger que esta es otra clase ¿verdad? pero aquí lo que me permite no escribir dime en la línea esa roja usted dijo que solo lo arrastráramos si cuando estemos el primero siempre y cuando tengas absoluta el rango y la celda B18 o sea que tengas con F4 si ya y en la y en la columna que has seleccionado ¿qué celda has seleccionado? en la columna en la F22 la columna F22 por eso por eso le he puesto este correlativo acá ajá que es el 4 ajá leía en fin la en ya lo tengo absoluto igual como usted también arriba ¿el rango? lo doy arrastrame de error ¿y el rango? sí igual C24 sí del del F24 al T23 ¿puedes mandar una imagen de esto? ahorita lo mando para analizar Uy pero mandarla del otro igual la primera columna y todo bien pero entrar con la segunda cuando le arrastro me da error también vaya entonces lo que necesito es mandarme te vas a la segunda columna le das aquí en FX y le das en matriz y esa imagen mandame pero que traten de ponerla no así que me pongan de cabeza claro no pero el de la segunda columna quiero ingeniero si en la que mandó charlie dice en el chat creo que la matriz es la que tiene mala que tiene ahí yo no lo alcanzo porque tengo la cabeza porque dice F veinticuatro a la K treinta y tres en la matriz ah es que tiene que ser C y ustedes han agarrado desde aquí por eso les digo tiene que ser desde acá miren desde la C gracias gracias desde la C prueben hoy prueben hoy con el rango no sé si está lo mismo claudio si ya me corrigió eso ok gracias bien los cinco minutos que faltan practiquemos verdad practiquemos acá los nombres traten de mandar un par de imágenes por ahí para aprovechar el tiempo ok te dio verdad claudita si ya gracias practiquen y traten por lo menos de mandar una imagen los cinco minutos que faltan para poder validar si hemos llegado al mismo resultado miren y se vuelve bien dinámico vean lo que falta acá como les decía es que bloqueen esta parte verdad que lo bloqueen para evitar sobre escrituras que les puedan borrar estas fórmulas entonces estas filas que están acá como son como sirven de sirven de de comodines como les digo hay que ocultarlas coloreándolas con el mismo color del fondo y de la fuente y vean aquí ya no se logra ver pero nosotros acá bueno es más las tendríamos que bloquear por si algún travesillo por ahí borra porque este tipo de estructura que tenemos tanto la tabla como la información están en un solo lugar y aquí ya ya no puedo borrar nada miren ya evito que me borren la información yo las dejo al descubierto por temas de de pedagogía verdad porque hay que seguir unos pasos para trabajar traten de enviar una imagen cada uno por favor un de que Gracias. 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 Bien. Con la función. Imbice y coincidir, vamos a poder, por ejemplo, como les decía, ¿verdad? La función buscar V, si yo voy a buscar una función sobre el código, la restricción que tiene es que el criterio a buscar tiene que estar cabal en la primera fila y solo logra buscar valores de izquierda a derecha partiendo de la primera fila. Es decir, que si yo selecciono el rango de búsqueda a partir de la celda C, me va a dar error porque no está en la primera fila el criterio, pero con la función coincidir e índice de manera conjunta, no importa dónde está el criterio, puedo encontrar datos a la izquierda o a la derecha del criterio. Vamos a ver más adelante y van a ver que se va a volver una herramienta bien útil cuando crean formularios. Por ejemplo, yo los utilizo para cuando creo reportes que se los doy a mis colaboradores, verdad? Solo colocan el código del producto, la cantidad en un formulario. Ya el reporte aparece completo, el nombre, la cantidad, el precio, la descripción y ya evitamos digitar toda esa información. Porque ya está, ya está formulada. Con una base de datos donde me permite jalar la información, ya van a ver aplicaciones o cuando doy clases, solo le doy, le genero un código al. Un código estudiante al, 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 al estudiante a la redundancia y ya me captura nombre, apellido, carnet. Notas, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas acá. Bueno, veo que estoy mandando acá información, solo voy a ver un vistazo a la plataforma. Cómo vamos con el avance de. De la plataforma. Usualmente las horas de trabajo son 20 y ustedes son 18, son 16. Por eso que no recibimos clases los viernes. O sea, va a ser más rápido todavía esto. Acá ya tengo compañeros que ya comenzaron con la sesión, sección 2. Si pueden seguir avanzando con la sección 1. Sería bueno que lo hicieran con la sección 2, 3 y 4, perdón. Sería bueno, pero todavía hay algunos que no arrancan. Miren. Silvia y Raquel tienen 0%. Recuerden que el 95% es su nota de aprobación. Es esta. Es la plataforma. Sí, Daniel, Danisa no están avanzando. Bueno, Danisa no se está, ni siquiera se está conectando. Ah, no, Dayana es verdad. Madeline Dayana. Vamos a ver cómo va Madeline. Ella ya va al 100% con la plataforma. Y el resto hay que avanzar con esta parte. Porque ya tendríamos que estar con la sección 2. Sí, para que no lo vayan a descuidar. Tómenlo como un recordatorio. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz noche. El día de mañana estaríamos viendo el tema de. La validación de datos con Buscar V. Pasen un, pasen un, una feliz noche. Y, pues, cenen los que no han cenado. Y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.